Tu señor está cerca y tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos son para siempre Respóndeme Señor y guardaré tus leyes Bienvenidos queridos hermanos a nuestras pautas de oración del día de hoy Les invito a meditar Mateo 9 del 1 al 8 Yo te perdono, ponte en pie Ánimo hijo, tus pecados están perdonados Estas fueron las palabras de Jesús para el paralítico que le acababan de presentar Era prácticamente un extraño y sin embargo, Jesús le llamó hijo Después de devolverle la salud espiritual, lo curó también físicamente y le dijo Ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa Una vez más, hagamos nuestra esta escena y situémonos allí como el paralítico Porque, seguramente, también nosotros padecemos de alguna parálisis Mucho bien le hace al alma ponerse delante de Dios y reconocer su estado con toda sinceridad ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algo que te preocupe y te impida moverte con libertad y confianza? ¿Qué paraliza hoy tu fe y tu esperanza? No hay nada que paralice tanto como el miedo El miedo reduce la creatividad y la capacidad de encontrar salida a los problemas El miedo nos entristece y nos derriba Haciéndonos dependientes de cualquier cosa o persona que nos brinde un poquito de seguridad El miedo a quedarnos solos El miedo a una enfermedad o a la muerte Nos distancia de Dios y de los hermanos Luego, vienen otras parálisis más graves todavía El sinsentido y la muerte de la fe ¿Cuánto tiempo llevaría tendido en la camilla aquel paralítico del Evangelio? No lo sabemos Pero, seguramente, el suficiente como para haberse acostumbrado a su camilla Y para haberse resignado a vivir así el resto de sus días Tal vez, el rechazo de la gente y su condición de pecador Le habían dejado muy en claro Que ya no podía esperar nada bueno de la vida Solo padecer y mendigar Pero el gesto de unos personajes desconocidos Le dan un giro a su historia Ellos toman la camilla del paralítico Y lo dejan frente a Jesús San Mateo insiste en poner en evidencia el poder de la persona de Jesús Jesús calma tempestades Cura al siervo del centurión Expulsa a los demonios Y ahora, delante de la gente y de los letrados Jesús se nos muestra como el Señor y dueño de todo Como el que tiene todo el poder para irrumpir en nuestra vida Y librarla de cualquier mal ¿Y cómo trata al paralítico? Lejos de enjuiciarlo y condenarlo Le anima y le llama hijo Despertando en él su identidad y sentido de pertenencia Recordándole que también él es heredero de las promesas del Dios de Israel Dándole un sitio Devolviéndole su dignidad Esto fue lo que ofendió a los letrados Que no dejaban de preguntarse ¿Por qué se reúne con prostitutas y come en casa de pecadores? ¿Cómo puede perdonar pecados? Jesús es el rostro de la misericordia Es la compasión personificada Es la mano extendida del Padre para redimir y salvar Nada ni nadie le puede impedir derramar su gracia Él es el dueño de la vida El principio y el fin Su palabra tiene todo el peso y toda la autoridad Para enderezar tobillos y regenerar corazones Por eso, sin más, le dice al paralítico Ponte en pie Recoge tu camilla Tu pasado, tu historia Y vete a tu casa por tus propios medios Ya no hay impedimento Empieza a vivir Respóndeme Señor Y guardaré Tus leyes A ti grito sálvame Y cumpliré Tus decretos Escucha mi voz Por tu Misericordia